Bueno, el ministro de comunicaciones Alejandro Zinibaldi dio a conocer el avance de los trabajos de ampliación y construcción de la carretera de Chicacao a Santiago Atitlán. Se ha abandonado por muchos años esta carretera. Porque cuando comienza en invierno, de las ollas que hacen las calles y caen de arrumba. Este tramo de Chicacao hacia Santiago Atitlán es un tramo que va a unir la parte de Atitlán con la parte de Xuchitepeque. Es un tramo de aproximadamente 28 kilómetros y los trabajos consisten precisamente en hacer más ancho el tramo, que es el diseño de una típica 7E. Tenemos ya trazado 20 kilómetros con limpieza y chapeo. Traemos 3 kilómetros ya de corte y ampliación. Gracias al señor presidente Otto Pérez Molina. Y hace un hecho ya lo estamos viendo la ejecución de esta carretera que va desde Santiago para Chicacao. Y de esa manera tener una solución real importante que va a venir a mejorar la competitividad de nuestro país. Así que estamos aquí cumpliendo con el mandato que se nos dio, que es tener un Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que está trabajando, que está dando soluciones de fondo a los problemas de la infraestructura de nuestro país.